Apósito, primero que nada quiero invitarte a que me sigas a mi Instagram Es el lugar donde más contacto tengo con mis seguidores Donde posteo cosas que vendo, que rifo o cualquier otra actualización que hay del canal Y segundo, invitarlos a la nueva comunidad de Whatsapp del grupo de Snorlax Squad Donde hay como siempre avisos en general, avisos de los videos del canal Las riffs activas, cartón que quieran vender, lo pueden hacer sin ningún problema O si buscan cartón lo pueden hacer Y recordatorio que la rifa activa de Tinkatong está puesta Ya sé que el video pasado les dije que había un canal de Discord Pero creo que lo voy a cambiar a comunidad de Whatsapp Porque sinceramente el Discord lo checo una o dos veces al día Y Whatsapp pues siempre lo tengo abierto por cuestiones de Whatsapp Si quieren estar en contacto conmigo pues pueden hacerlo mediante este mundo Así que bueno, sigamos con el video Y también aprovechar este espacio para decirte que si te gusta el contenido de Mario Bros Te invito a darle una checada a mi canal del tema Te dejo el link en la descripción de este video En fin, comencemos Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal de The Snorlax Squad Yo soy Memo y pues esta vez acá traemos un deck interesante Que a mí me gustó cuando salió Y que ahorita vamos a traerle lo que viene siendo su actualización Para lo que viene siendo un nuevo Ace Spec Que le queda muy chido A ver Este brother es Mouse Hold ¿Verdad? Que pues que hace Bueno Solidaridad Pega 3 Damage Counters Por cada Tandem Mouse Mouse Hold Y Mouse Hold EX en juego Ok Entonces pues nada Aquí traemos a los Mouse Hold ¿No? Tranquilón Y A Tandem Mouse Al Tandem Mouse de Damage Rush Pues nada más pues 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 para ver si podemos pegar algo ¿Verdad? Pero bueno Nada más eso Entonces pues este deck trata de que pues pegas el Nom Nom 100 de daño 120 Lo que alcances a cargar Y luego cuando él te pegue Le pegas Dos Le pegas los 100 Le pegas 120 Porque tienes a todos estos en juego ¿Verdad? Porque en teoría tienes a todos estos en juego Entonces Pues es eso Y pues claro Como este brother se trata de que le anden pegando Pues claro Traemos a dos A dos Pokémon que le ayudan mucho a estas A estas cositas de que pues estar valiendo gorro en el En el último momento ¿No? Que viene siendo Ursaluna Ursaluna de Blood Moon Que pues pegas 240 Pero pues cada vez este Que el Pokémon Que el rival agarra una Price Card Se le quita un coste De A su A su ataque Entonces pues por ejemplo Si el otro Ya te mató dos Mouse Holds Pues ya te Ya lo puedes Ya puedes usar Ya puedes usar Blood Moon Por una Por un coste Y por eso ponemos aquí Energías de fuego Pues para Para andar este Haciendo sinergia con eso ¿No? Entonces Este Aquí pues por ejemplo Si te vuelven a Si te Si le pegas y ya no puedes atacar Entonces pues puedes utilizar Un Tandem House o algo así O O algún tipo de De sacrificio Y pegar con Ryan Charizard Que es 250 de daño Entonces pues es algo Muy interesante acá Pues combinar El Ursaluna Con Con el Charizard Y Mouse Holds ¿Verdad? Pero pues realmente El estelar de ahorita Pues la verdad Es el estelar Es la ultra bola Si verdad Le piqué sin querer Es el Es el Deluxe Bomb Es el Ace Peck De Deluxe Bomb Porque pues cada vez que Bueno cuando le Cuando matas al Pokémon Activo Este Cuando matas No perdón Cuando dañas al Pokémon Activo De Pues te dañan Al Pokémon Activo pues Pegas 120 Pegas 120 de daño Entonces pues Hace cuenta Tienes un Mouse Hold Pegas 100 de daño Con Mouse Holds Porque le pusiste esta onda ¿No? 100 Ahí te va Y tienes el Y tienes el Solidaridad Activo Entonces 220 de daño Y súmale Y súmale Y súmale 120 Entonces ya son 340 Es como 340 en De esta cosa Entonces como que Y si lo cargaste normal Con las energías de fuego Pues súmale 20 más Que son 360 Entonces como que Se vuelve algo Completamente loco ¿Verdad? Y pues para eso Pues claro Tenemos nuestra Town Store Y agregamos aquí El Call Rest Tenacity Que pues que hace eso Buscas este Una Una carta de estadio Y una energía ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón Este Y pues ya Realmente Y ya después de eso Pues este Shuffle es el deck Y ya está Esto pues nos puede Nada más pusimos una Porque nos ayuda De cierta manera Situacional ¿Verdad? Entonces No hay mucho más que ponerle Está loco Este Realmente Cuando este Cuando estaba viendo Este Que pues Que lo de la Deluxe Bomb Dije Mouse Holds Tiene que venir eso Y también Ah claro Agregamos un Benchful Punch Que pues realmente Yo agregaría otro La verdad Para los cambios finales Porque como Si necesitas la Rescue Board Si Pero pues yo Por ejemplo Quitaría un Counter Catcher Porque ya tenemos Tres Si mira Vamos a hacerlo De una vez El cambio Ahorita En este mismo Segundo ¿Verdad? Vamos a quitar El Counter Catcher Y agregamos un segundo Benchful Punch Y así ya les va a venir En la descripción ¿Todo bien? Yo lo jugué Con el otro Con el Con el Counter Catcher Activo Pero pues como ya tienes Tres Boss Orders Entonces está bien Entonces aquí Ya tenemos Doble Benchful Punch Para que puedas Hacer tu desorden Así que pues nada Sin más que decir Pues vamos con las partidas Muy bien Comencemos con esta Grandísima partida A ver Nos tocó de segunda Cosa que ya nos tiene Un poquito En desventaja ¿Verdad? Vamos a poner dos Tandem Mouse Por aquí Ahora Aquí que puedo hacer Este Ok Ya sé que puedo hacer Puedo Quitar el Counter Catcher Y Que no quiero quitar El Fesan Realmente Pero que calentada Que calentada Yo creo que Tarece y el Fesan No, no lo vale No lo vale No lo vale Estamos bien Sí Así la dejamos Así la dejamos Nada más Este Por más que Por más que Si me No Si Si estuve Nada Pero Pues ahorita En el siguiente Turno Yo tragando Aquí ¿Verdad? Y ahorita En el siguiente Turno Pues vamos a hacer El Mousehole Spin and Draw Por 10 de daño Está bien Respiramos Un poquito Arven 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 Hacemos Mousehole Arven El Arven Se va a traer Primero De Tool Benchful Punch Entonces Y De estas cosas Pues yo quiero Algo que me intente Dar energías Que es esto Sí Así lo vamos a Intentar Le ponemos Un Lotto Doble Turbo Ahí estamos Doble Turbo Benchful Punch Y ahora No espero Nos esperamos Porque Pues el siguiente Turno Vamos a tirar El Counter Catcher Y otra cosa Quiero guardar El Fesan Para una baja Y vamos a ver Primero Nos vamos a robar Con Nom Nom Entonces estamos bien Ok Un tan de mouse Un tan de mouse Eso es muy importante Este Que salga Sí Salió Brother Ahí estamos Ahí estamos Oh Oh ¿Por qué? Pues le voy a pegar A sus Charmanders Igual Y si pone Un Charmeleon El Loki Doki Mira Puso dos Cargo a este Y va a poder hacer Poisonous Musculature Entonces pues nada Vamos a hacer esto Ajá Doble Turbo Bomba Ya sé Pues voy a quitar La tenacidad de esta Porque ya me salieron Lo que yo quería Entonces vamos a hacer Un Mouse Hold Para tenerlo ya por ahí ¿No? Un Mouse Hold Tronadísimo Y hacemos Nom Nom Ahí estamos Research Rescue Board Interesante Para otro tiro Para un tiro posterior ¿Verdad? Research Para tirar No Este Pues nos va a hacer La musculatura esta Este Y pues ya Este No tiene al Brute Bonnet Eso es lo que estaba viendo Como para pegarnos Algo bien interesante Acá con el Con el Okidoki Pero pues Pues estamos bien Va a ser la musculatura esta Y yo lo voy a hacer Yo pues realmente Como charios Ah Ya se Te sacó También es oscuro Brother Te voy a ayudar Con el Okidoki Está bien Pero no quiero que Que ya tengas esta cosa ya Entonces Te curamos al Okidoki A cambio de Eso Este A ver Ya voy a bajar Alfezan Me está Me está dando conflicto Aunque pues realmente No sea lo más Lo más Lo más Recomendable Bud Budbody Entonces podemos hacer Pum pum Este Agarramos un Agarramos un Mousehold Ya me va a poder pegar 130 Solo me va a pegar 130 Porque ya Podemos hacer unos Musculator ya no le jaló Cosa que pues también A mi me tiene muy bien Yo pensaba que lo iba a jugar Con Brute Bonnet Una cosa así Si pues el Okidoki Pues se juega Con este Pues se juega Brute Bonnet Bueno me va a pegar 130 de daño O sea La solidaridad Pegamos 120 Y ya pues realmente La tenemos ahorita Muy bien A nuestro favor ¿Verdad? Le pegamos 100 Cosa que pues No nos va a poder No le damos El daño completo Inspiramos un poquito Este A ver ¿Qué podemos hacer? Rescue board Body Vamos a ir Preparando Un, dos, tres, cuatro Sí vamos a ir preparando Hacemos esto Otro de estos ¿Por qué no? Ya cuando me lo baje Voy a poder usar el Fesan Está bien Para intentar traerme Ya me traje el Benchful Punch Y la otra Sí es cierto Bueno Está bien No me agüito Rescue board Vamos a traer la Alfezan ¿Por qué no? Porque ya todos estos Traen Retreat Cost Entonces ya Nom nomi incisors Y ya estamos Un Switch Y un Boss Orders Ok Pues que puede hacer Mi carnal Probablemente lo que vaya a pasar a ser Pues claro Me da de baja Musculaturas Musculos al máximo Yo lo que voy a hacer Es dárselo de baja Con otro Tandem Mouse Digo con otro Mouse Hold Me lo da de baja Solidaridad Ok 40 de daño Una bajota Muy interesante Y nosotros tenemos Acá un Energy Lotto Nos funciona Yo creo que Igual y Algo Se va a traer a su Siguiente Pokémon Activo El Okidoki Entonces yo voy a hacer Esto Este brother ¿Por qué? ¿Por qué no? Este A ver Pues no le Penso O sí O sí estaría bien Sí Le voy a pegar Porque este tiene El Deluxe Bomb Entonces le pego 100 Y este Y la Solidaridad Le puede pegar Y también Pues si me lo da de baja De un golpe Si se lo llega a envenenar Sí Vamos a hacer el Nom Nom El Nom Nom Incisors Y así lo vamos a dejar De momento Nada más con el puro Nom Nom Incisors Tenemos Ursaluna También Este Entonces Hora Este Provechito Por si estás comiendo Esto es una papa Toda doblada Pero una papa Hoy son los Musculature No me va a dar No me va No me va a dar de baja ¿Sabes qué, brother? Ya te voy a ganar No pudimos utilizar La Deluxe Bomb Pero pues hay un Charmander Y tengo un Boss Orders Entonces Digo Muy Muy jugoso ahí Muy jugoso ahí Está bien Está bien Muy bien Nos toca empezar Aquí en el segundo Bueno pues No nos toca empezar Pero pues aquí Empezamos la partida A ver Vamos a traernos Vamos a traernos un Tandem Vamos aquí con este Porque estamos en un Pequeño problema ¿Verdad? Vamos a hacer Esto A ver Uh Vamos a pegar aquí Damage Rush Venga No hombre Está bien El siguiente turno Ya podemos pegar Nom Nom Incisors Cosa que pues a nosotros Nos conviene Le podemos Le pegamos al Charmander Porque pues Le iba a decir Que si le pegamos Al Growlithe Pero no Porque es evitar Ahorita los Charmander A todo costo Nada Como quiera Ya lo evolucionó No es el problema Ya lo evolucionó Si lo va a evolucionar Este me va a pegar Me va a dar de baja Muchas cosas malas Podemos suceder ahí A ver Esto es una papa Nuevamente Este Y pues si A ver Yo aquí estoy pensando Porque Pues realmente No hay mucho que hacer Ese es el tema O sea realmente No tenemos aquí Como que Mucho que Muchas cosas Que nos puedan Salvar De acá Del tilín Eso tilín Yo pensaba Que iba a evolucionar Al Charmander Al Charizard De una vez Ahora Malgastó Un Un Charm ¿Qué podemos hacer aquí? Hacemos un Damage No Vamos a hacer Switch Y vamos a poner Y vamos a poner a otro Tander No No porque no voy a utilizar La otra Entonces de momento Nada más vamos a traer El Mouse Hold Tiene 110 de Daño Tiene 110 de Daño Tiene 110 de Vida A ver Igual Igual y me calla Igual y me calla Dije malgastar Pero igual y Ese turno Que lo estoy dejando Con vida Igual eso lo ayuda A A sacarse la play Del mundo Sabes Es como Vamos a tener Un poquito de miedo Por acá Pero Pues nada ¿Qué hacemos? Siguiente turno Tandem Mouse Mouse Hold Tenemos una Energía de fuego Ahí A ver Este Si no Tandem Mouse Mouse Hold Y vemos Vemos Bueno Si me pega Tail on Fire Con el Charmander Estaría muy bien Para nosotros Realmente Pero no creo Que me pegue Tail on Fire Viendo que Tengo un Mouse Hold Enfrente Porque si le pego Tail on Fire Le puedo dar De baja al Bidoof Y se queda Solo con el Arcanine Ok No quiso Cosa que pues Está Entendible Completamente Vamos a Ver Town Store Por acá Vamos a traer La bomba Directamente La Deluxe Bomb Vamos a Vamos a hacer Esto por acá Y aquí Vamos a hacer El Nom 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 Incisors Ok Lamentable Pero los voy a tener Que benchar Si quiero seguir robando Porque Ahorita ya Este Si los tengo que benchar O sea voy a benchar Tum Tum Me voy a guardar Para otro Tandemouse O sea Benchar otro Tandemouse Y Si ese No Hace Town Store Que se trae Defiance Vance es lo único Que se me ocurre Que puede tener ese deck Expisher Y que se la va a poner Al Bidoof A ver Va a ser Raging Closs Por 30 de daño De momento Si me voy a traer O sea Con este Es un Tandemouse O sea Pongo Ursa Luna Pongo Mew Pongo Tandemouse Energía Y tiro La de fuego Y lo que me salga Ok Boss Orders A Tandemouse Chiquito Brother Eso si ya Eso si ya Eso si ya No me gusto No le pego Brother No le pegaste Tienen Free Retreat Tienen Free Retreat ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó? Ya no entendí O sea Ultra Ball Hacemos esto y esto Espero tener otro Tandemouse Si ahí está ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué? Restart Ayono No voy a hacer Ayono ¿Por qué? Hacemos esto Ah pero por andar todo piñado Pues me hubiera buscado un Bench Full Punch Aquí Una mosca brother Una mosca brother Bueno me va a hacer este Aquí si me va a pegar Este tiene 10 damage counters Me va a pegar 130 de daño Este Solidaridad Por 3 Por si lo 120 Entonces se va a quedar A 220 Y yo le voy a pegar Otra vez Con Nom Nom Y aquí Si tengo que empezar a buscar Oportunidades En la Bright Flames Ok Pega Bright Flames Se lo doy de baja Directamente Creo Porque son 120 Y 120 240 Tiene 180 de vida Nada más que aquí si me funciona Un Bench Full Punch Tenerlo aquí directamente Así Pum Ahí lo voy a buscar ahorita No lo quito Este Estamos empezando a poner de nervios Gente Ojo Ojo Comemos un poquito Provecho si estás comiendo Y pues así Me va a pegar Bright Flame Por Todo el daño Solidaridad 120 Bajita Está bien Pum Pum Sirvió su Logró su cometido Esta onda Cosa que pues a nosotros Nos tiene Nos tiene bien Realmente le pusimos Una golpiza Con ese Ponme a otro Trae al Chari Trae Trajo al Chari Y viene así Ok Que extraño Vamos a hacer esto Esto Town Store Bench Full Punch En el Con el Bench Full Punch Vamos a ponerlo acá Esto No quiero hacer a Yono No voy a hacer Both Body Pero es que si quiero hacer a Yono Me da miedo Darle juego Pero no quiero hacer No Le va a dar 4 Y a mi 3 No Para qué Me voy a guardar La Ultra Ball Para después El Boss Orders No Del momento No quiero hacer El Boss Orders Porque Ahorita este brother No puede pegar Necesita tener Si no Pegamos Nom Nom Ok Energía Y a Yono Porque necesita Dos energías Necesita dos energías De fuego Y no tiene con quien cargar Este Entonces Si lo Si hace switch Pues yo le hago Boss Entonces Este Si no le hace switch Pues ya Ya estuvimos ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Un otro Otro de estos? ¿Hay Otro de estos? Si A ver Pues le damos de baja Se pone su energía Ya tiene reaching close Si Se pone su energía Ya tiene reaching close Base De research Aguanta ¿Qué tiraste? ¿Por qué? ¿Por qué bro? Si no te ha salido En la partida Bueno Pues ya Le díos de baja Su char Y probablemente Es porque Sabe que ya No le puede salir El char A ver Vamos a ver Cuántos Este Knight Desde el Knight No sé Que he inventado Knight Stretcher Tres Tengo Los tengo Los tengo Los tres A ver Aquí el Boss Body Lo Voy a utilizar El Boss Body Nada más Nada más Para checar El Este El deco Otra vez Porque se me olvidó Y luego ahí para quemarlo También Ok Quiero quemar todo esto De alguna forma Pero A su tiempo Yo creo Porque Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con esto Porque Vamos a empezar a cargar A Ursa Luna Realmente Porque es Uno Dos Tres Cuatro Cuando este brother Tenga dos Yo ya puedo pegar Acá con Ursa Luna Entonces Ya Ya estamos Estamos bien Estamos bien A ver Cien No no Mincyzors Ahí estamos Tenemos el Boss Orders Todo chido Y aquí Pues bueno Me puede pegar El Me puede pegar Este Y le pego Solidaridad Con noventa Que vienen siendo Ciento noventa Y este ya pega Bueno Todavía no Porque Me lo necesita Dar de baja Casi cierto Brother Hacer Hinchinclos Este Yo ya puedo A ver Uno Dos Tres Y cuatro Boss Orders ¿A quién? ¿A quién Brother? A Ursa Luna Brother Este si ya está Complicado A ver Agarro dos Me cuesta tres El ataque Le pegaría Doscientos Bueno Doscientos días Pero doscientos Redondeamos ¿Qué? ¿Qué decía? Este Sí Sí porque El switch Creo que Lo tiré Tire 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 Switch Tire Rescue Board Sí Brother Igual Y valiéndome Cinco kilos Podría Ser A ver Quítate Mosca ¿Por qué me estoy Peleando con Mosca A ver Hace Magma Basing Yo tengo Dos Boss Orders Le puedo dar De baja Primero Le voy a dar De baja Al Charly Al Charmander ¿No? Este Con qué Con Blothmon Y ya está Y aquí Brightflames No me mata Le puedo Ya sé Vamos a hacer Os Orders Charly Esto cuesta Tres Entonces ya le puedo Pegar Está Blothmon Ahora Pegamos Con Blothmon Estamos bien Y aquí Retriteamos Y seguimos Con lo del Benchful Punch Si jugar Con Benchful Punch Pues Este Esto está bien Brightflame No me va A pegar No me va No me va A dar De baja Eso es Interesante Porque podemos Tener a A Ursaluna En algún Otro tiempo En algún Otro momento Que en el que Podamos El que necesitemos Acá Todos Todos los Powers ¿Verdad? Pero sí Lo bueno Es que Órale No pues Ya te fuiste No No es cierto No No es cierto No si ya te fuiste Vos Orders A Bidoof Si no Si no Lo evolucionas Y con el Mouse Te pego en la cara Ahí está Está Brightflame No me da De baja Está bien Ya me traje Es que ya me traje Como que Lo necesario Entonces Vamos a hacer Retreat cost Es más Bot body Es más Bot body Le ponemos Esto es así En verdad Sí Le ponemos La energía A este brother Hacemos esto Sí Tráetelo Tráete todos Hombre Hacemos El Loto Nada Hacemos la Ultra bola Quitamos esto Y esto Jugando con la Comida Y la cosa No Este Vamos a hacer esto Post orders Bidoof Vamos a hacer Magma Basin Ajá Ahora Restart Se va a rendir Se va a rendir Esto Nada Y ya Nom nom incisors Por 100 de daño Pensaba que se iba a rendir Brother Estamos bien Todo bien Todo chido Pensaba que se iba a rendir Porque pues Se suelen rendir La verdad Pero bueno Todo bien No Ok Está genial La verdad A mí me gusta El mousehole Cuando salió Me gustó bastante Entonces pues Con esta adición De lo que viene siendo Deluxe Bomb Pues claro Se vuelve algo Que a mi parecer Que está completamente loco Porque realmente Sí es contereable Sí Necesitas muchas cosas Que te salgan muchas cosas Por eso El bot body Por eso Por eso el montón De pokebolas Para pues Intentar Acetear rápido Entonces pues nada No hay mucho más que poner Más que agradecer Si llegaste hasta esta parte Del video Y si llegaste hasta esta parte Del video Pues comenta El siguiente Moji Y bueno Ahora sí Sin más preámbulos Ya saben que yo soy Memo Y nos vemos En otro Chau chau Ya para despedirme Quería invitarlos A que se conviertan En miembros De el canal En donde estaremos Mandando los saludos Justamente al final De cada video Y pues nada Aparte de ayudarnos Con el rugido De tripas Nos ayudan A seguir Creciendo Y tener Pues obviamente Más comunidad Que se enfoque En el TSG Así que bueno Nada más que decir Nos vemos a la próxima Adiós